He nacido para ti Lo digo sinceramente Con una cruz en mis manos Te juro que eternamente Seré tuyo cuerpo y alma Mi amor que es tuyo no miente He nacido para ti Y he crecido para amarte Si alguna vez estás triste Estoy para consolarte Si tratan de hacerte daño Aquí estoy para cuidarte Si hablo es para decir tu nombre Si duermo es para soñarte Mis ojos son nada más No más para contemplarte Para besarte mis labios Mis brazos para abrazarte Para besarte mis labios Mis brazos para abrazarte Amorcito Hoy no te sientas solito He nacido para ti Y he crecido para amarte Si alguna vez estás triste Estoy para consolarte Si tratan de hacerte daño Aquí estoy para cuidarte Aquí estoy para cuidarte Si hablo es para decir tu nombre Si duermo es para soñarte Mis ojos son nada más No más para contemplarte Para besarte mis labios Mis brazos para abrazarte Para besarte mis labios Mis brazos para abrazarte He nacido para ti He nacido para ti